Hey, Ronald J, un sano desahogo, no quiero ofender a nadie, solo decir lo que pienso Voy a empezar esta canción explicando por qué he decidido hacerla Pues muchas las mentiras que colorean a mi verdad, tranquilidad anterior ya no consigo tenerla La he tenido en mis manos pero he vuelto a perderla y es difícil Porque a mi alma ha llegado, negatividad que mucha gente me ha tirado Solo por las canciones que yo he sacado, yo solo soy un joven, se supone que los jóvenes amamos Yo solo canto del amor, puesto que soy adicto a sentir esa sensación Si tienes dudas, tranqui, que aquí va la explicación Yo canto de amor, pues amor es lo que Dios sembró en mi corazón Y a mi familia, la sacaré para adelante, y entenderán por qué para mí esto es importante Y no descansaré hasta que haya en tres mil personas delante Y me hagan sentir lo que realmente es ser un buen cantante Perdón papá, si mal me he contestado Perdóname mamá, si yo mal me he comportado Pero soy feliz con los padres que me han tocado Y si hoy día yo me muero, pues me muero enamorado de la vida Enamorado de la vida, aunque gente que ama ahora estén allá arriba Pero no descansaré hasta que mi sueño siga Y mi sueño solo se construye recitando rimas Garislov, en él he mantenido mi fe Dura ha sido el proceso, pero yo aquí sigo de pie Money, monte, redimido, Rubinsky, because Pronto llegará el día en que yo los conoceré Garislov, en él he mantenido mi fe Dura ha sido el proceso, pero yo aquí sigo de pie Money, monte, redimido, Rubinsky, because Pronto llegará el día en que yo los conoceré I'm never late, ey Tranquilo, anda, tómate un break Que estoy cansado, sí, sí Y de ese hey, sí, sí De la selva el león es el rey Pero hasta él se intimidan Y vienen muchos a la vez Y así termino Pidiendo disculpas En algo fui mal Influencia, en algo tuve la culpa Mi familia y mi corazón retumba No soy Ronaldo, soy Ronald Pero más cristiano que nunca Yeah Garislov, Garislov, hey Garislov, Garislov, hey Garislov, Garislov, hey Yeah Yeah Garislov, Garislov, hey Garislov, Garislov, hey Garislov, Garislov, hey Garislov, Garislov Soft Music Enterprise Y la familia LG con Carlos Production Dímelo Pelu Nexus Ronald J